Entre un rico y un pobre Todos nacimos iguales No hay diferencia alguna Todos valemos igual Lo que nos cambia de rumbo Es el maldito dinero Lo que nos nubla la mente Es el maldito egoísmo Entre más dinero tenemos Más humillamos al pobre Entre más poder conseguimos Nos crece también el orgullo Lo que más vale en esta vida Es conservar la humildad Porque cuando esta se termina Al panteón Vamos a dar Entre un rico y un pobre Todos nacimos igual Todos nacimos iguales Es el maldito dinero Lo que no Lo que nos nubla la mente Es el maldito es Es el maldito egoísmo Porque cuando esta se termina Al panteón Vamos a dar Al panteón Al panteón Al panteón Al panteón Al panteón Al panteón